Viverradio, es la una de la tarde. En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Saludos, buenos días, buenas tardes. Las 13 horas y 31 segundos en el control está Ángel de Jesús y aquí en el estudio acompañándome Lidia Veiga, que nos va a contar, como es habitual todas las semanas, el inicio de este programa con los festejos que ha habido. Buenos días, Lidia. Muy buenos días, Santos. Muy buenos días a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Empezamos con México, que hubo viernes, el día siguiente de nuestro programa, hubo un festejo, donde en San Luis de Potosí, en la capital mexicana. Pues sí, Toros de Bernaldo de Quirós, de buena presencia y juego desigual, entre los que destacó el cuarto al que se le dio la vuelta al ruedo, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Palmas y Oreja, Diego San Román, ovación y dos orejas, y Arturo Gilio, ovación en su lote. La entrada a la plaza fue lleno en una noche muy fresca. Seguimos en México, también el viernes día 3, un festival en Aguascalientes. Pues sí, un festival, además, en homenaje al ganadero José Baca y a beneficio de la Academia Taurina Municipal. Novillos de la Punta, sosos y faltos de casta en términos generales, el primero de ellos y que fue premiado con un benévolo arrastre lento. El rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación, Juan Pablo Sánchez, oreja, Luis David, dos orejas, José María Hermosillo, ovación, Alejandro Adame, oreja, y el novillero salmantino Marco Pérez, ovación. La entrada, pues, un cuarto de la plaza. Seguimos en el país mexicano y pasamos al sábado, día 4, también en Aguascalientes. Sí, no nos movemos de allí. Corrida de toros del 29 Festival Cultural de Calaveras. Toros de Villacarmela, el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas. Leo Valadez, oreja y oreja, y Diego San Román, oreja y palmas. La entrada, pues, más de tres cuartos de la plaza. Y nos vamos a otra plaza importante mexicana, León. Toros de Villacarmela para Diego Silveti y Roca Rey. Corrida extraordinaria en honor a José Alfredo Jiménez, toros de Villacarmela, Diego Silveti, ovación, oreja y dos orejas, y Roca Rey, ovación, oreja y dos orejas, y Rabo. Y la entrada, un poco más, de tres cuartos en una tarde que fue diferente a la del viernes, fue más agradable. Otra plaza interesante de México, como es Tlaxcala. Toros de José Julián y Aguno, bien presentados y de juego desigual. Ernesto Javier Calita, ovación y oreja. Sergio Flores, ovación, tras aviso y dos orejas. E Isaac Fonseca, oreja y dos orejas y Rabo. Y la entrada de la plaza, yeah. Y en mangas, también otra plaza mexicana, la última del sábado 4. Toros de marrón que fueron, en general, complicados. El rejoneador, taricotón, silencio y dos orejas. Y Alejandro Lima, el mojito, palmas y dos orejas. La entrada, tres cuartos largos de la plaza. Regresamos a España porque es uno de los últimos festejos de la temporada taurina española. Y es en Niebla, en Huelva. Y fue el sábado, el día 4, una corrida del 30 aniversario de la plaza. Toros y novillos de Murube, Buenavista y Virgen María. Oliva Soto, dos orejas y oreja. José Ruiz Muñoz, dos orejas y ovación. Y el novillero Alfonso Alonso, que debutó con caballos, oreja y oreja. La entrada, media plaza, en tarde de llovizna y viento. Volvemos a México para conocer los festejos del domingo, día 5. Guadalajara. Una corrida mixta, un novillo de Corlomé para rejones de Mal Juego y seis toros de Jaral de Peñas. El rejoneador, novillero Taricotón, palmas, Joselito Adame, palmas y oreja. Roca Rey, dos orejas tras aviso y palmas. Leo Baladez, silencio tras aviso, silencio y ovación con saludos en el de regalo. La entrada, tres cuartos y lleno en el sector numerado. En México también, domingo día 5, en la plaza de Metepec. También una corrida mixta, un novillo y cuatro toros de Monte Caldera y dos toros de marrón. El novillero Alejandro Reyes tuvo una vuelta al ruedo. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación con saludos. José Mauricio, silencio y dos orejas y rabos simbólicos. Y Jorge Sotelo, dos orejas y dos orejas. La plaza, llena. Nos vamos a Perú, también en Hispanoamérica y en la monumental Lima, una corrida de toros con tres diestros españoles. Pues sí, y además con bastantes altercados. Mira, toros de San Pedro y Santa Rosa de Lima. Antonio Ferrera, ovación con saludos, silencio y silencio. El Fandy acabó lesionado. Y Ginés Marín, silencio tras dos avisos. Protesta tras tres avisos en el que mató por el Fandy y silencio. La entrada, media plaza. El Fandy, como te comentaba Santos, tuvo que pasar a la enfermería tras fuertes dolores lumbares y luego fue trasladado al hospital tras banderillear al tercero, lo que le impidió continuar la lidia. Ferrera también pasó por la enfermería tras resultar volteado a la entrada a matar al primero, pero sí que pudo continuar la lidia. Sí, por cierto que el Fandy regresa a España para ser intervenido de esa lesión. Y hablamos de un concurso de cortes lidia celebrado en Castellón. Pues sí, estamos hablando de la final del Campeonato de España de Recortadores. Seis toros del ganadero salmantino José Enrique Fraile de Valdefresno. El vencedor de los 15 participantes fue Roberto Alegre. El Valle Soletano de la Seca, Eusebio Sacristán, conocido aquí en la provincia como USE, subió al podio en tercer lugar, mientras que el segoviano Balotelli fue cuarto. El otro Valle Soletano, que también es del municipio de Iscar, Oliver García, no logró estar entre los cuatro primeros. Pues es la primera incursión de Lidia Veiga en esta mañana, en esta matinal del jueves en Vive Radio Toros Castilla y León. Al final del programa te esperamos de nuevo para que nos cuentes lo que va a haber en los países hispanoamericanos y alguna que otra corrida en España para finalizar el programa. Pues sí, ahora estaré muy atenta a todo y al final de la mañana, al final de esta hora, volveremos a dar esos futuros festejos. Pues nos vamos a ir a Palencia, porque ahí está nuestro compañero Hugo Cancho, que es la mano derecha y la izquierda de Carlos Martín Santoyo, para que nos cuente la emisión de esta semana en Gran Ayoro. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Vive Radio Toros Castilla y León de todos los jueves. Cuéntanos qué tenemos para esta semana en Castilla y León Televisión en Gran Ayoro. Pues Santos, Gran Ayoro recibe como invitado esta semana al matador de toros malagueño, a Fortes, que es uno de los más castigados por esos percances del escalafón. Ha estado casi dos años parado por culpa de una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, pero este 2023 ha protagonizado una encerrona en Antequera, para después ser reautor de la mejor faena de la Feria de Málaga y también destacar en Madribejos. Como siempre, además de hablar de nuestro invitado, también les vamos a enseñar los siguientes reportajes. Hablamos de México, de cuatro lugares de México. Primero Aguascalientes, con Pablo Hermoso de Mendoza, Leo Baladez, también con Diego Santromán en la Corrida de las Calaveras. Pero no solo esa, también en el Festival, con Luis David, Marco Pérez, el joven novillero Marco Pérez, y Guillermo Hermoso de Mendoza, también en León, con Diego Silvetti y Roca Rey, en La Scala, con Sergio Flores e Isaac Fonseca, y también en Guadalajara, con la Puerta Grande de Roca Rey. De ahí nos vamos ya a España, nos vamos a Béjaras, a la Manca, con la Gala del Toreo, que organizaba la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, con distinciones para los toreros Domingo López Chávez, Damián Castaño, y Manuel Diosleguarde, el bandirillero Elías Martín, el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, y como tú bien decías, de quien yo soy mano izquierda y derecha, Carlos Martín Santoyo, director de Gran Ayoro, que recibió el premio a la difusión y a los valores del toreo, y que por lo que me ha contado además pasó una noche inolvidable allí, en Béjar. De ahí nos vamos a Segovia, a otra localidad de Castilla y León, inicio del ciclo taurino de la Peña, el espontáneo, con el matador de toros y ganadero Andrés Hernando, de protagonista. Y de nuevo a otra localidad de Castilla y León, en este caso Zamora, con una historia que además seguro que a nuestros oyentes les va a encantar, y que tú, Santos, conoces muy bien, y es la de un cura torero. Un reportaje en la ganadería de toros Villalpando, con el sacerdote extremeño Víctor Carrasco, que torea en los tentaderos, atentos, con su sotano. Y ya acabamos con el noticiario de actualidad. Nos lleva a Niebla, con salidas a hombros de Oliva Soto, José Ruiz Muñoz, y también del novillero Alfonso Alonso, que por cierto debutaba con caballos, y también el viento molestó y mucho. Y acabamos con Hacho, en Perú, con una accidentada corrida de toros, con percances para Antonio Ferreira y para Elfandi, que se fueron de vacío junto con Gines Marín. Muy bien, pues muchas gracias Hugo, y para nuestros oyentes decirles que las emisiones de Castillero en Televisión, de Gran Ayoro, se pueden presenciar, se pueden ver a las 11, el viernes, y sábado a las 13 horas en las 7, y sábado a las 15.25, y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra Gran Ayoro, y en la plataforma One Toros. Hasta la semana que viene, Hugo, buenas tardes. Hasta la semana que viene, Tanto, muchas gracias. Seguimos aquí en Vive Radio, Castilla y León, Toros, de la mano de nuestro técnico Ángel de Jesús. En Vive Radio, Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues aquí seguimos en Vive Radio, cuando son las 13 y 10, la 1 y 10 del mediodía, de la tarde, y vamos a comentarles a ustedes, con dos especialistas, lo que ha ocurrido en Madrid hace unas semanas, un par de semanas, donde se celebró el Congreso Nacional de Tauromaquía. Y vamos a tener a dos invitados, a Lorena de la Fuente y a José Antonio del Bar. Lorena, buenos días, buenas tardes. Buenos días, Santos, ¿qué tal estamos? No sabemos si estás en Burgos o estás en Valladolid, porque aparte de ejercer la veterinaria, también eres procuradora de, no de los tribunales, sino del hemiciclo vallisoletano, ¿no? De las Cortes, sí. No, hoy estoy en Burgos, ayer sí que tuvimos pleno y estuve en Valladolid, pero hoy estoy en Burgos. Muy bien. ¿Qué tal la actividad política? ¿Se puede alternar bien con la veterinaria? Sí, hombre, yo creo que además es perfectamente compatible y recomendable, porque hay muchas áreas que, bueno, yo creo que los técnicos podemos aportar también nuestra visión, ¿no? Como políticos en este caso, pero bueno, en las Cortes en concreto hay varias consejerías que son muy relevantes en la profesión, como Sanidad, Agricultura y Ganadería, y Cultura, donde está la tauromaquia. O sea, que yo creo que sí que algo podremos aportar. Bueno, saludamos también al otro contertulio de este espacio, donde vamos a conocer lo que ocurrió en el Congreso Nacional de Tauromaquia, don José Antonio del Val. Buenas tardes. Buenas tardes, Santos. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Usted también ejerce la abogacía y la asesoría taurina, como empresario incluso. ¿Qué tal se le dan las dos cosas, o las tres? Bueno, trabajamos en ello y lo intentamos. Que por el empeño no deje. En ello estamos, acentuando a empresas y haciendo algún pinito en algún momento dado. Bueno, pues los dos contertulios de este espacio, del Congreso Nacional de Tauromaquia, estuvieron presentes en ese Congreso y queríamos conocer las conclusiones, al menos la que vosotros habéis sacado. Lorena, ¿a qué mesa fuiste tú? Bueno, pues nos fuimos repartiendo un poco, porque sí que es cierto que había bastantes temas interesantes, ¿no? Las mesas se plantearon con temas quizás un poco candentes, algunos de ellos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, sí que estuve en la de la integridad. Y bueno, pues sí que el tema de los reconocimientos post-mortem y el tema del enfundado, pues se habló bastante largo y tendido con diferentes opiniones, ¿no?, de todos los sectores. Sí que es cierto que lo bueno del Congreso es que hubo representación de muchos sectores, no solo presidentes. Entonces, yo creo que sí que es cierto que hubo, pues cada uno tenía un poco su imagen o su percepción en este sentido, ¿no? Hemos de comentar también que al margen de las actividades profesionales y políticas de Lorena de la Fuente, nuestra veterinaria burgalesa, es también presidenta de la Plaza de Toros de Burgos. Que hay pocas mujeres presidentas, ¿no, Lorena? Bueno, no, no somos muchas, la verdad, y menos en plazas de segunda sin ser directamente miembro de la policía, ¿no? Así que yo creo que es un hito y, bueno, pues hay que defenderlo, claro que sí. José Antonio, ¿en qué mesa estuviste tú? Pues mira, yo estuve en la mesa en la que tratamos sobre la necesidad, conveniencia, de unificar el reglamento taurino, en cuanto a espectáculos formales se refiere. Bueno, compartí mesa con el político Miguel Cicebrián y con el torero Javier Jiménez. Bueno, se puso sobre la mesa. Realmente el festejo taurino es el mismo en toda España. No hay diferencias de ver una corrida de toros en Valladolid, en el País Vasco, en Cataluña o en Sevilla. Y las diferencias de reglamento son mínimas en cuanto a detalles, que si un peto mide más, una puya tiene otras medidas distintas. Pero sí que es verdad que se aprobó, vamos, se aprobó en la mesa de conclusiones, sí que se recogió esa necesidad de que las comunidades autónomas, que son las que en principio pueden legislar sobre este asunto y no van a ceder, no van a devolver las competencias a los servicios centrales. Y quizás fuese contraproducente decirle a un, según están las cosas hoy en día, a un catalán o a un valenciano o a una persona del País Vasco que le van a imponer el reglamento taurino desde Madrid, pues quizás fuese contraproducente. Sí que vimos la necesidad de unificar criterios y, sobre todo, de hacer cumplir el reglamento en tanto que esto está ahora mismo vigente, ¿no? El tema de que los reconocimientos por morten realmente se lleven a cabo. Bueno, luego hubo mesas interesantes sobre realmente cómo hacer un reconocimiento, si la integridad del todo debe hacerse previo pre-morten, o sea, previo al festejo o después de... Bueno, hubo cuestiones que llevaron a la conclusión de que lo que había que hacer por parte de los presidentes y, bueno, mi compañera de tertulia es presidenta, como bien habéis dicho en Burgos, pues lo que hay que hacer es cumplir el reglamento y quizás en algún momento, pues, incluso sancionar cuando se incumple, ¿no? Porque las normas están, pues, para llevarlas a cabo y cumplirlas. Claro, por cierto, es una descortesía por mi parte no haberos presentado porque no os conocéis. Habéis estado en la... Habéis estado ambos en ese congreso y, bueno, pues, no os conocéis. Por favor, saludaros, saludaros. Bueno, buenos días. Encantada, un placer. Lo mismo, lo mismo. Coincidiremos en alguna ocasión, seguro. Seguro que sí, porque José Antonio, bueno, pues, suele acudir... Tiene también alguna ascendencia burgalesa y suele acudir a muchas plazas de toda Castilla y León, incluso a la de Madrid, donde vamos todos. Yo me gustaría, Lorena y José Antonio, que analizarais, no un resumen profundo, sino, por ejemplo, lo del reglamento. ¿Estáis de acuerdo los dos en que son muchos reglamentos para el territorio español? Lorena. Sí, pues, a ver, es evidente que el reino de taifas que tenemos en nuestro país, ¿no?, con tantas autonomías, pues, al final lleva un poco a esto, no solo en esta reglamentación, sino en todas, ¿no? Y, evidentemente, el espectáculo es el mismo y sería mucho más deseable que el reglamento fuera el mismo. Pero, ¿qué ocurre? Pues, lo que pasa siempre, que nadie va a querer ceder, el mío es el mejor, yo me voy a distinguir por, voy a hacer una pequeña anotación para, y al final, pues, así estamos. Yo creo que es un poco complicado, de cara, por ejemplo, a los ganaderos, que según donde lidien, pues, el peso es uno, o los toreros, los trofeos son otros. O sea, yo creo que tampoco son unas diferencias tan insalvables, pero me parece muy complicado que, y es deseable, que haya un reglamento único, y yo apostaría por él, pero es muy complicado poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Claro. José Antonio. Pues, efectivamente, lo deseable sería que hubiera un reglamento único, como he dicho anteriormente, y en la coyuntura sociopolítica en la que estamos, pues, es imposible, y es una quimera el llegar a eso. Pero, bueno, yo creo que, puesto que hay voluntad, y parece ser que los que estamos profesionalmente en este mundo, lo vemos conveniente, pues, quizás los políticos tendrían que coger ese guante y unificar en la medida de lo posible, pues, lo esencial de la... La lidia es la misma, pero lo esencial en cuanto a reconocimientos, en cuanto a forma de lo que decía Lorena, pesos y demás. Hay un torero, varios toreros alguna vez han dicho que tenían que llevar en el esportón un bademe con legal, o un abogado en la cuadrilla, para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer en determinadas plazas, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería unificar, si no es por la vía del derecho, porque va a ser posible, pues, por la vía de hecho, que realmente las jóvenes autónomas unifiquen lo esencial de la lidia. Hay una anécdota curiosa sobre lo que acabas de decir del abogado y llevarlo plaza por plaza. Por ejemplo, Moranta de la Puebla hace un par de temporadas, creo que, no recuerdo bien si fue hace un año o dos años, creo que dos años, pues resulta que Moranta había intentado matar al toro, tenía clavado su estoque y en vez de sacar el estoque, como es reglamentario en Castilla y León, y volver a intentar matarlo de nuevo, pues resulta que no, no sacó el estoque y lo que hizo fue meter otro estoque más. Y ahí se le sancionó con 500 euros y dijo el bueno de Moranta, dice, va a haber que llevar un abogado en cada plaza que estemos porque cada sitio tiene su reglamento. ¿Verdad, Lorena? Así es, la verdad que es complicado para, sobre todo para los toreros también, que viajan mucho, que a veces o están en provincias limítrofes entre una comunidad y otra y tienen que ir previamente al festejo, yo creo que hacer un pequeño recordatorio y aquí pasa esto, esto y esto, para ir sobre seguro. ¿Eres muy exigente desde el palco, Lorena, cuando presides una corrida de todos los emburcos? Hombre, a ver, yo creo que el espectáculo está muy reglamentado y es un poco lo que tenemos que hacer valer, que se respete el reglamento. Y luego el tema de ser más o menos exigente, bueno, yo creo que hay que acomodarse también a la plaza a la que presides, ¿no? Yo he presidido plazas también de tercera y evidentemente la exigencia para la segunda oreja no es la misma, no debería ser la misma en una plaza de tercera que en una de segunda. Entonces, bueno, yo creo que hay que ponerse un poco en situación, ver dónde estás y a partir de ahí pues tener el mejor criterio que normalmente no es único, ¿no? Porque hay tantos criterios como espectadores. ¿Sueles hablar con los toreros antes del paseillo? Bueno, sí, por la mañana con las cuadrillas evidentemente en el apartado y en el sorteo y en el enlotado y a veces hay toreros que acuden y otros que no, ya lo sabéis. Y luego por la tarde sí que me gusta saludarles por lo menos y desearles suerte e identificarme, ¿no? Antes del paseillo, sí. Y para un abogado y además que hace otras, ejerce también de empresario de plazas, ¿qué significa el presidente desde el palco? Bueno, vamos a ver. Pues evidentemente es la autoridad del festejo, ¿no? Nosotros como empresa, cuando acudimos o bien como empresa o bien asesorando a una empresa, lo ideal es no tener que entrar en, no en relación, porque en relación hay que estar, pero no en conflicto y muchas veces, bueno, pues se ve que hay cierta, o se hace querer ver que hay cierta confrontación entre la presidencia y la empresa. El presidente, por definición y por esencia, está para defender al aficionado, ¿no? Los intereses del aficionado. Que son los mismos que el empresario, porque nosotros queremos que la gente vaya a las plazas y que la gente esté a gusto y conforme con el espectáculo que se le ha ofrecido. Y ahí el garante de todo esto es el presidente. Yo en las plazas en las que he estado he tenido buena relación siempre con los presidentes. Los presidentes suelen ser personas accesibles y razonables. Bueno, y cambiarse a veces opiniones, pero ya te digo que lo ideal es no entrar con ellos. Ellos tienen que cumplir su función, pasar los reconocimientos junto con el equipo veterinario y hacerlo en pro del presidente. Sé que no siempre es así, pero bueno, las empresas en las que yo estoy, aquí sí que doy mi versión puramente personal, pues procuro que la relación sea profesional correcta y una vez terminado el festejo, pues sí hay oportunidad tomarnos una caña y comentar la corrida. Lorena, un análisis muy breve de lo que ha acontecido este Congreso Nacional de Tauromaquia. Bueno, pues yo creo que se han puesto, como he dicho al principio, muchos temas candentes sobre la mesa. Algunos tienen una solicitud más o menos viable y otros son muy complicados de seguir. Por ejemplo, yo sé que estoy de acuerdo en el tema de la capacitación de los presidentes, se ha incidido bastante en que, bueno, pues que hay veces que los nombramientos quizás no obedecen a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino pues más un poco por, bueno, por, no sé si querencia o por decirlo de alguna manera, taurina, ¿no? Que en ese sentido sí que es cierto que se podría reglamentar de alguna manera. Se habló también del tema de los indultos, de la exigencia, de que, bueno, pues otro tema también bastante popular, sobre todo en verano, agosto, septiembre, que parece que estamos todos a ver el indulto nuestro de cada día, ¿no? ser un poco más exigentes en ese sentido y luego también se habló bastante del tema del desenfundado de los cuernos que, bueno, yo ahí sí que discrepe bastante yo y varios compañeros veterinarios porque, bueno, ahí como que se propuso que hubiera una presencia de veterinario en las ganaderías el día del desenfundado y, bueno, pues planteamos ahí que, bueno, que podía ser muy bonito pero que desde luego era bastante inviable primero por que no todos los ganaderos desenfundan toda la corrida a la vez igual desenfundan un par de días dos toros por manejo al día siguiente de otros tres tampoco existe un estudio reglado que diga que si a los diez días de antelación se le quitan cogen las distancias o son a los quince o son o con dos días anteriores vale tampoco estaba claro quién iba a pagar ese veterinario si el ganadero lo iba a aceptar en su casa si venía también se habló de que en vez de un veterinario fuera un delegado gobernativo bueno, yo creo que ahí fue bastante no sé si confuso o quizás un poco pues muy difícil de cumplir ¿no? eso por la parte también veterinaria que me toca no sé si tiene la misma impresión mi compañero o no estuvo bueno, no estuvo quizás en esa mesa pero igual en las conclusiones sí que se habló José Antonio tu turno muy breve por favor sí, sí, sí pues mira, Santos un poco a modo de conclusión empezando por esta última cuestión cuando se habló de la entrevista de los toros a mí una cosa que me pareció muy interesante fue la posibilidad del análisis previo de los festejos yo con el tema del enfundado como dice ella como dice Lorena yo no estoy de acuerdo no tiene por qué ser necesario porque bueno pues se hace una presunción de culpabilidad del ganadero que no viene a cuento y menos en la situación constitucional de la presunción de inocencia que tenemos y me parece un poco bueno pues aventurado por parte de quien lo propuso y a modo de conclusión lo que me parecía a mí más importante en la mesa en la que yo estuve fue esa necesidad de que los presidentes y aquí sí que discrepo de lo que ha dicho Lorena anteriormente tienen que ser escrupulosos en el cumplimiento del reglamento ciertamente en una plaza de tercera o en una portátil se puede levantar un poco la mano pero al final no deja de ser una puerta de entrada a muchos aficionados y a veces se confunde en este tipo de festejos con lo que van a ver luego en una plaza o con la actitud que pueden tener en una plaza de segunda o de primera yo creo que es importantísima y allí se dijo la formación de presidencia y de delegados y una idea que se puso encima de la mesa sería que podría ser conveniente generar un colegio profesional en la medida en que la analogía lo permita como ocurre con el fútbol que los árbitros de fútbol en función de méritos capacidad empiezan en plazas pequeñas y van ascendiendo en función de sus actuaciones a plazas importantes efectivamente muchísimas gracias a Lorena de la Fuente y a José Antonio del Val por vuestra participación en este debate taurino que siempre es apasionante gracias saludos y buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias Santos pues seguimos aquí en Viverradio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán Música Música ¡Gracias! Van a ser casi las 13.30 horas y nos vamos hasta Huerta de Rey, en Burgos, una de las plazas más bellas de España. Ahí está Juani Cámara, que es la presidenta de la piña Laerren, de Huerta de Rey, de Burgos. Y precisamente el sábado pasado mañana entregan sus premios Pino de Plata en su edición número 25. Juani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santos. Bienvenida a Viverradio, para que nos cuentes lo que pasa en tu pueblo, en ese delicia de pueblo donde hemos visitado tantas veces y que armáis la marí morena cuando llega la edición de los premios Pino de Plata. Cuéntanos. Así es, muy bien lo conoces. Pues nada, estamos ya ultimando los preparativos para hacer la entrega de los trofeos el próximo sábado. Y bueno, este año la galardona la va a ser Olga Casado, que se llama Pino de Plata, la mujer faena de muleta. Y luego también haremos homenajes a Antonio Bañuelos, el ganadero burgalés, y a Jarocho. Bueno, el fundador de la saga de los Jarochos, que falleció este año, es un socio fundador de la Peña. Y bueno, lo haremos todo el sábado en la gala. Oye, Juani, ¿cuántos socios sois en la Peña Lerren? Pues 95. No, 95. Pero armáis tanto ruido que parecéis mil. Pues igual sí. Oye, ¿por qué se llama la Lerren, la Peña? Cuéntanos, porque tiene algo que ver con la plaza, ¿no? Sí, el lugar donde se hizo la Plaza de Toros. Ese lugar se llamaba así, la Lerren, y bueno, pues en honor a ello. Sí, decías que, bueno, la plaza Lerren, la plaza de Huerta de Rey, hasta hace poco era el tránsito, ¿no? Se podía atravesar de calle a calle, ¿no? Sí, sí, sí. Hace años no estaba cerrada completamente y era una calle, no fue una calle. Ahora ya se ha cerrado y lo último es que la presidencia no estaba cubierta, porque eso era un frontón. Ahora está cubierta. Este año se ha inaugurado la plaza con la parte de la presidencia con tejado. Como tú conoces ya la plaza, sabes que está toda con tejado, excepto la zona de la presidencia, pero ahora ya está toda cubierta. Lo que era una calle ya no es una calle, ya está cerrada, ha habido modificaciones. Oye, y no podemos olvidarnos, por supuesto, de la nueva figura en ciernes, que es Jarocho. Roberto Martín, hijo también de Roberto Martín. Estaréis orgullosos de ello, ¿no? Pues sí, claro. Igual que cuando su padre fue novillero, pues ahora también le estamos siguiendo donde podemos. Y bueno, este año estuvimos, la peña estuvimos en Valladolid, hicimos excursión para ir a verlo. Y bueno, pues nos vamos a verlo por diferentes plazas. Le apoyamos todo lo que podemos, sí. No, no, me costa, me costa. Y bueno, estaremos pendientes porque en Pedraja de San Esteban posiblemente le den también el precio, el premio y os veamos por aquí. Juan y Cámara, muchísimas gracias, mucha suerte y que lo paséis muy bien y tenemos noticias vuestras el domingo. Muy bien, pues muchas gracias, Santos. Un abrazo, Juan y... Hasta luego. Hasta luego. Y desde Huerta de Rey nos vamos a Tordesillas porque también celebran el próximo sábado día 11 la Gala Taurina de Tordesillas. Y hablamos con Lolo Sancho de Tordesillas, obviamente. ¿De qué círculo es usted, por favor, Lolo? Hola, muy buenos días. Pues yo soy miembro del foro taurino de Tordesillas y, bueno, vocal de la junta local del propio foro, de la propia asociación. El foro tordesillano que está constituido muy reciente, ¿no? Bueno, ya llevamos varios años trabajando, en este caso, por la defensa, en este caso, de las tradiciones y de los festejos serios o populares de Tordesillas, en este caso. Y, bueno, pues celebramos diferentes actividades en plan de excursión a conocer ganaderías, en este caso a ver correas a diferentes sitios, a las ventas, a otros municipios. Y, bueno, pues hacemos de cerradas. Un poco es, en este caso, la actividad del foro charlas taurinas con diferentes maestros, diferentes figuras del toreo. Y, bueno, pues ese es nuestro cometido. Y el próximo once no organizáis vosotros, sino que lo hacéis conjuntamente con otras asociaciones de tordesillas, incluido el ayuntamiento, para conceder los premios de la temporada que hemos pasado, las fiestas que fueron en septiembre, ¿no? Exacto. El día 11, a las ocho de la tarde en las Casas del Tratado, pues se celebra la cuarta gala taurina reina juana. Y, bueno, pues esta gala va organizada, sobre todo, por tres asociaciones importantes aquí en Tordesillas, que es el foro taurino, la asociación de caballistas y el patonato del toro de la vela. Y, por supuesto, colabora en el ayuntamiento de Tordesillas. Cuéntanos quiénes son los premiados, Lolo. Pues sí, los premiados al mejor novillero premio de hoy, que se tiene patrocina, es Jesús de la Calzana, el mejor rejoneador, Sebastián Fernández, el premio del ayuntamiento de Tordesillas se le otorga a Pepe Luis Cirugueda. Cirugueda, un andaluz que toreó recientemente en Tordesillas. Exacto, exacto, exacto. Y a la mejor faena o el mejor festejo popular, digamos, festejo puro en la calle, a un vecino de Tordesillas como cortador, que es buen cortador, Javier Vélez. Javier Vélez, que es un cortador, ¿no? Sí, es un cortador, es un vecino de aquí de Tordesillas, un chavalillo muy joven, bueno, pues que en el tema de festejo popular de cortes, de recortadores, está abriendo un camino importante y, bueno, pues creo que tiene futuro en este rango, en este rango de lo que son los cortes, los festejos populares. Oye, y tenéis otra actividad pendiente para el día 1 de diciembre, ¿no? Algo interesantísimo que habéis puesto en novedad, como es un cocido. Cuéntanos. Un cocido, sí, se va a celebrar en este caso una comida con el triunfador de la Feria de Madrid, un cocido, pues bueno, pues en poco en plan charla y en poco en plan de hermandad, pues en este caso con todos los socios, con todos los que quieran asistir. Y bueno, sí, se va a celebrar en este caso en esta fecha y, bueno, esperemos que sea un éxito en este caso para el invitado y para el propio foro en sí. Hemos dicho que el invitado, ¿quién es? Pues espera un momento, porque es el triunfador de la Feria, ahora mismo no recuerdo el... Borja Jiménez. Borja, exacto. Borja Jiménez, que ha sido triunfador de Madrid y habéis tenido la gran idea de traerlo y es una maravilla, ¿no? Exacto, para nosotros sí, para nosotros es un gran logro tener a Borja ese día con nosotros compartiendo ese cocido, ese especial cocido, que seguro que será un majar para todos, que ahí lo disfrutemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lolo, mucha suerte, que los libertáis. Ahí estaremos con las cámaras de Grana y Oro para hacer un reportaje y luego exhibirlo, lógicamente, en el programa. Gracias, saludos. Si me lo permite, Santos, quiero hacer sobre todo un llamamiento especial a la sociedad tordesillana, en este caso a todas las personas que quieran asistir al evento, porque creo que todos debemos, para no ir encaminados al olvido, todos debemos de ir de la mano. Es una herramienta que está en nuestro poder para mantener la autenticidad de las tradiciones, de los festejos serios, de los festejos populares y es nuestra responsabilidad. O sea, algún llamamiento especial a que la gente asista a esta gala, porque es importante para que tordesilla se encuentre, en este caso, donde debe de estar, donde siempre estuvo y donde debe de mantenerse, o sea, en lo más alto. Muy bien, pues ahí queda dicho Lolo Sancho, del Foro Tordesillano, un miembro más del Toro, junto a José Antonio y a nuestra amiga Nuria. Mucha suerte, Lolo. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias, Santos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y desde Tordesillas, hoy hacemos un recorrido por toda la región, nos paramos en dos pueblos de Valladolid, como ha sido Tordesillas, y ahora nos vamos a Traspinedo. Y a mí me gusta hablar mucho con mi amigo Dani Santaolalla, porque es un emprendedor nato, es el presidente de la asociación Coso de la Fuentecilla, que es como se llama el Coso Taurino de Palos de esta localidad de Traspinedo. Y ellos van a, nos va a comentar Dani, lo que va a haber el próximo fin de semana, entre ellos una suelta de toros de cajón y otras actividades en torno a la tradicional festividad de San Martín. Dani, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Te hemos pillado currando. Me he encantado de saludarte. Te hemos pillado currando. No pasa nada, me he escapado los últimos 20 minutos, ya les he pedido para poder saludarte a ti. Muy bien. Y daros la enhorabuena por el programa, a ti, a Lidia y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Dani, y a nuestro técnico, Ángel de Jesús. Sí, también, a todos. Oye, escucha, cuéntanos muy brevemente lo que vais a hacer este fin de semana, porque ya son, ¿cuántas ediciones lleváis? Pues con esta 19, 19 años ya de, quitándonos algo la pandemia, pero desde hace 19 años llevamos soltando toros de cajón en Traspinedo, en San Martín, en la segunda festividad. Lo hacéis también en agosto, en las fiestas de agosto, ¿no? En julio. En julio, en julio, perdón. En julio también fuimos los pioneros de Castilla y León en soltar toros de cajón, y de aquello hace ya me parece que son 24, 23 años que se soltaron los primeros toros de cajón en Castilla y León, esa tradición exportada de la comunidad valenciana. Y nada, este año, pues creo que tenemos un cártel de primer nivel, si quieres lo comentamos. Cuéntanos, cuéntanos. Pues nada, tenemos, hemos confiado en Pedro Caminero para que nos ayude este año en la organización, que la organiza él, y colabora el ayuntamiento, la asociación taurina y la peña taurina. Y este año tenemos tres machos importantísimos, yo creo. Tenemos un toro del que está hablando todo el mundo ahora mismo, del festejo popular, un utrero, un número 33, de Hierro de Cortijo de la Sierra, en Sabanao, que está ahora mismo, vamos, tiene a media Castilla y León enamorada. Me consta que han ido muchos pueblos preguntando por ese toro y mira, al final va a recabar en Trespinedo, va a terminar para poner la linda del pastel de lo que ha sido yo creo una temporada en cuanto a toros en Castilla y León por parte de Pedro Caminero, porque ese toro viene por recomendación suya, o sea, ha sido cosa de Pedro el que venga ese toro específicamente. Y bueno, esa es la joya de la corona, lo más vistoso del cartel, pero luego viene también un heral para la capea del sábado por la mañana. Tenemos capea el sábado a las 11 de la mañana. Se va a soltar un heral de Radio Vegas, un heral bastante fuerte y dos vacas. Y luego por la tarde viene el toro de Cortijo de la Sierra y un toro que compra la Peña Taurina, San Martín de Tuts, que es un nutrero casi cuatreño de Víctor y Marín, con mucha, mucha cara, con un toro muy cuajado, muy grande, que ya le digo que cumple de cuatreño el mes que viene, o sea que prácticamente es un toro. Oye, y tú te pondrás delante de la salida del cajón con tus compañeros, como es lógico, porque tu vena de cortador no te la quita nadie, ¿no? Efectivamente, sí, sí que nos seguiremos dando disgusto en casa, pero bueno, eso no hay ningún problema. Como tu padre también lo era, pues oye, la heredad está ahí, ¿no? Ya mi madre ya lo tiene más que asumido, así que, pero sí, 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 lo recibiremos en la suelta de cajones. Este año hemos retirado la farola que había en mitad de la plaza del rollo, que es de donde salen los cajones, que estaba un poquito, entorpecía muchas salidas del toro, había ocasionado un par de recogidas a lo largo de los años, y bueno, pues al final un obstáculo menos, intentamos todos los años apretar un poquito más al ayuntamiento, que al final hay que agradecerle, porque siempre están ahí, siempre nos terminan escuchando y nos cuesta, negociamos, pero al final siempre rascamos un poquito todos los años para intentar mejorar poco a poco lo que son los festejos. Muy bien, muy bien, Dani, pues enhorabuena, que disfrutéis, no podemos estar este año, pero habrá información, obviamente, pero los festejos populares también tienen cabida en Viverradio Toros Castilla y León. Muchas gracias, mucha suerte y saluda a tu padre, un abrazo, Dani. Muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos. En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Las 13.43. Un minuto de retraso que le habíamos dicho a Leti, que está en Madrid, nos vamos a Madrid, para conocer lo último que nos cuenta Leticia Ortiz, la periodista de Promecal, que surte de noticias a la Casa Central. Buenos días, Leticia, buenas tardes. Muy buenas tardes, desde un Madrid festivo, además, que estamos celebrando hoy la Almudena. Es verdad, es verdad, pero no hay toros, ¿no? No hay toros, no hay toros, pero aún así sí que hay noticias. Por ejemplo, la última de última hora es un comunicado que ha mandado la asociación El Toro, tanto al Ayuntamiento de Madrid, ya lo comentábamos, además, aquí la semana pasada, tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la comunidad, como a la empresa, para recuperar el batán, pero un batán al 100%. Es decir, piden que el 100% de las ganaderías que se vayan a lidiar en Madrid pasen por el batán, que el primer reconocimiento veterinario se realice allí, lo cual necesitaría, es verdad, un cambio normativo, a descentar todo el batán. Yo estuve este año en San Isidro y la verdad es que ni los accesos, ni los sitios que están diseñados para que se queden a dormir los mayorales, ni el bar, ni lo que es el propio corral, está en unas condiciones aceptables y que se recupere la tradición de poner el azulejo al toro más bravo allí. Esa es la última hora aquí en Madrid, pero no te creas, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, esta semana ha comenzado algo que han llamado el circuito de invierno de la Fundación Toro de Lidia. ¿Y qué es eso? Pues una iniciativa que a mí me parece especialmente bonita, que es acercar el toro a las universidades. Lo que se va a hacer durante estos meses es que los triunfadores de la Copa Chanel y del circuito de Novilladas acudan a distintas sedes universitarias. Ha comenzado esta semana con Alejandro Chicharro y García Pulido, que son dos de los triunfadores del circuito de Novilladas, que han estado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y la siguiente será en un colegio mayor, en el Colegio Mayor de Moncloa, el día 14, con Francisco de Manuel. Como decía, a mí me parece una iniciativa muy bonita para acercar la tauromaquia de una manera diferente a los chavales. Sin duda es una iniciativa de la Fundación del Toro de Lidia que está impactando. Y esto de llevar el toreo a la universidad es una auténtica maravilla. Pues Leticia, nos hablamos la semana que viene y que pases buen día hoy de fiesta en Madrid. Eso es, nos hablamos la semana que viene. Un saludo. Igualmente, Leticia. Buenas tardes. Entonces, seguimos, seguimos ahora. Creo que estamos en Salamanca, porque allí está nuestro siguiente invitado, que es el novillero vallisoletano Mario Navas, ganador del último certamen de novilleros, celebrado en Castilla y León y organizado por la Junta de Castilla y León y la Fundación del Toro de Lidia. Torero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eso digo yo, que qué tal. La semana pasada estabas en Gran Ayoro y ahí le contabas a Carlos Martín Santoyo todas tus novedades, todas tus cosas. Has toreado 16 novilladas, algunas en plaza de primera categoría, como Madrid, Bilbao, Sevilla, que son palabras mayores, Mario. Pues sí, así es. Allí estuve con Carlos. Pasamos un rato muy agradable en el programa y, bueno, pues sí. He toreado, como tú dices, 16 novilladas. Unas cuantas en plaza de primera, pues como Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia. Valencia, efectivamente. Efectivamente. Oye, qué gusto te ha quedado ser triunfador del circuito de novilladas, que se celebró, que se terminó el veintitantos de septiembre. Pues sí, hombre, muy contento por haber podido proclamarme triunfador de un circuito que, pues bueno, espero que sea un trampolín para el año que viene. ¿Con qué te quedas, Mario, de esta temporada? Bueno, pues con lo que he crecido como torero, ¿no? Creo que ha sido una temporada muy importante, aunque no haya habido triunfos rotundos, pero en la que me daba a conocer al aficionado y, bueno, en la que yo he crecido y he hondado mucho en mi concepto. ¿Y en qué plaza te has sentido más a gusto de las que has toreado en plazas importantes? En Madrid. En Madrid, sin ninguna duda. Porque Madrid, además, fuiste y vos te reclamaron de nuevo, ¿no? Sí, así es. He tenido la suerte de poder hacer el paseo tres tardes y, bueno, pues muy contento con poder torear en Madrid, que es lo que hemos soñado todos desde pequeños, desde que hemos decidido ser toreros. ¿Cómo se siente uno en la plaza de toros de Madrid, la plaza más importante del mundo? ¿Dónde da y quita? Bueno, pues se siente un privilegiado porque es la plaza más importante del mundo, ¿no? Y es con la que soñamos, ¿no? Y, bueno, hombre, se siente cierta responsabilidad, ¿no? Pero creo que es en la plaza en la que uno va con las cosas más claras, ¿no? Oye, y Sevilla también es un dulzor, ¿no?, cuando suena esa banda de música del maestro Tejera, ¿no? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Es otro privilegio poder torear en la maestranza, ¿no? Es diferente a Madrid, ¿no?, pero también es una plaza, junto a Madrid, es la plaza que a uno le puede poner a funcionar, ¿no? Porque Bilbao no es lo que era, pero, bueno, siguen soltando el novillo grande, el toro grande, y Bilbao también causa respeto, sin duda, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Una de las ferias más importantes de la temporada, ¿no? Y, bueno, pues muy contento de que hayan querido contar conmigo otro año más y, bueno, pues haber podido cortar esa oreja de tanta importancia. Te quedan dos novilladas para cumplimentar las 25 necesarias para poder tomar la alternativa. Yo me estoy adelantando un poco, pero es lo que más o menos insinuaste el otro día con Carlos Martín Santoyo en Gran Ayoro. ¿Para cuándo la alternativa, Mario? Pues primero me gustaría poder torear esas dos, que, bueno, creo que no es fácil, ¿no? Y espero poder torearlas a principio de temporada para, bueno, me gustaría mucho tomar la alternativa, pues también a principio o mediados de temporada, ¿no? Lo tienes ya claro con tu apoderado con el que fue tan buen torero Manolo Sánchez y, lógicamente, con la anuencia de tu padre, ¿no? Que, de alguna forma, es quien te sacó un poco del gusanillo, ¿no? Pues sí, así es. Gracias a mi padre y a Manolo, pues ahí vamos caminando, ¿no? Oye, ¿y la espada y el descabello qué pasa? Tienes que afilarlos un poco, ¿no? Bueno, no, no creas, porque la verdad que he tenido bastante regularidad, ¿no? Con la espada durante la temporada, simplemente ha habido tardes que importantes que he pinchado, pero igual que he pinchado yo, pinchamos todos, ¿no? Los perros tienen hueso y es algo normal. Está claro, está claro. Oye, tu dominio, con el capote, desde luego lo bordas, y con la muleta también. Bien, ¿cuál te gusta más utilizar? ¿Con qué te sientes más a gusto? ¿Con qué paño te sientes más mejor? Bueno, me gustan los dos, ¿no? Pero sí que es verdad que las orejas se cortan con la espada y la muleta. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, ¿y de ganaderías cuál prefieres? De momento tú no has tocado las duras, afortunadamente, pero luego llegará el turno en que tengas que lidiar de todo. ¿Qué encastes prefieres, Mario? Me da igual el encaste. Mientras se invista bien para que nosotros damos a realizar o interpretar una faena, pues me da igual el encaste, ¿no? Le decías a Carlos Martín Santoyo en Gran Ayolo que, bueno, que te preguntó por compañeros de profesión, con los que te llevas mejor, con los que se ha alternado, y había uno que ya es matador de toros, ¿no? Sí, pues Jorge Martínez, por ejemplo, Marcos Linares también, ¿no? Son los compañeros con los que tengo buena relación. ¿Sigues entrenando en Salamanca, donde vivís ahora toda la familia? Allí es tu cuartel general, ¿no? Así es, aquí estamos en Salamanca, pasando frío, pero bueno, es una ciudad en la que se respira el toro y da gusto entrenar. Y a Pucela vienes cuando tienes que torear prácticamente, ¿no? Pues sí, hombre, y bueno, cuando puedo acercarme a ver a la familia también, ¿sabes? Porque, claro, aquí sigues teniendo familia, lógicamente, ¿no? Tú eres vallisoletano, como tu padre. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y tu madre qué dice de todo esto del toreo? Porque ya estará habituada con tu padre, ¿no? Pues sí, hombre, a mi madre lo pasa mal, a las pobres. Y yo también, yo si ella va a la plaza a verme, también lo paso mal, ¿no? Sí. Entonces prefiero que no venga. Pero bueno, la verdad que mi padre es el que peor lo pasa, ¿eh? Sí, pero comentaste con Carlos Martín Santoyo que tu madre sí iba cuando lidiaba tu padre, cuando estaba de subalterno. No, 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 mi madre no iba, no iba. Mi madre se quedaba con mi hermano y conmigo cuidándolo. Pensé yo que sí, que sí iba. Claro, eran muy pequeños y lógicamente eso. ¿Y cómo te dio por el toreo? Obviamente teniendo en casa a un novillero que habías ido y luego un subalterno, pues ahí está claro el tema, ¿no? Claro, con todo el respeto de la palabra, pero lo he mamado en casa desde pequeño, ¿no? Y bueno, pues empecé desde pequeño jugando al toro con mi hermano, ¿no? Teníamos un carretón y bueno, ya desde que tengo uso de razón siempre he querido serlo, ¿no? Tu hermano que por... No he dado la oportunidad a apuntarme a una escuela taurina. Tu hermano que por cierto es tu mozo de espadas y hombre de confianza, ¿no? Sí, así es. Así es mi mozo de espadas y bueno, una persona con la que siento una total confianza en esos momentos previos a torear. Oye, los estudios los dejaste, los has dejado aparcados, has acabado ya lo que tenías pendiente. Sí, acabé lo que tenía pendiente y bueno, ahora de momento aparcados, pero bueno, ahí está el título y todo. O sea, los libros ya aparcados y ahora con muleta y capote y contratos, ¿no? Así es, y que sea así siempre. Que sea así siempre. Muy bien, pues vamos a ver si nuestro compañero Ángel de Jesús nos busca una sintonía adecuada para rematar la faena. La faena tuya de esta mañana en Vive Radio Toros y esa será nuestra despedida para que tengas un año de éxitos la temporada que viene y si es posible la alternativa, mejor. Mario, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Santos. Ha sido un placer. Un abrazo. Una maravilla, Lidia, de Paso Doble, ¿no? Pues sí, la verdad es que dan ganas así de moverse, aunque sea un poquito en la silla, ¿eh? Doña Concha Piqué, de la España querida. Vamos a finalizar el programa con los festejos a celebrar el próximo fin de semana y siguientes. Lidia, cuando quiera, nos vamos a México en la mañana del viernes día 10. Mañana viernes día 10. Nos vamos hasta México, concretamente a Monterrey, porque hay toros de rancho seco para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Leo Baladez e Isaac Fonseca. Y volvemos a España porque el sábado día 11 creo que es el último festejo de España en cuanto a festejos tableros se refiere en Guillena, en Sevilla, un festival. Un festival y es a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos de la localidad. Ya lo van preparando Curro Díaz, el Cid, Manuel Escribano, Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz. El ganado será de Espartaco y además se contará con la actuación del cantante Paco Candela. Ya sabes que en Andalucía es muy frecuente que estén toreando y mientras de fondo un cantador de cantejondo les esté haciendo unas, para que toren por naturales, pues unas seguirillas o en fin, algún flamenco de esos. Para gustos, ¿no? Me imagino que habrá gente que le guste y otros que les distraiga. En Andalucía la mayoría lo acepta. Lo acepta, ¿no? Otra cosa es de despeñaperros para arriba, como te decía aquel. Pues nos vamos otra vez a México porque el sábado día 11 en Pachuca hay una corrida de rejones y mixta, precisamente con Pablo Moreno y el rejoneador Diego Ventura, que volvió a México. Uno es una corrida de rejones de toros de marrón para Pablo Moreno y para también el rejoneador Diego Ventura, como comentaba Santos, y los diestros Leo Baladez e Isaac Fonseca. Seguimos en México, en Tlaxcala. Sí, son toros de Atlanga para Arturo Macías, Gerardo Rivera y Héctor Gutiérrez. Y en Tecoaltiche, también de México. Dos toros de marrón para rejones y cuatro de Puerto del Cielo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Arturo Saldívar y Miguel Aguilar. Y la Feria de León, que está en pleno apogeo con una novillada con rejoneador de por medio. Novillos de San Martín para el rejoneador Marco Bastida y a pie Manolo González, Carlos Mauricio, Luis Martínez, Juan Manuel Ibarra y Enrique Ayala. Y nos vamos de país a otro país, a Perú. Y el sábado 11 en Lima, la plaza maravillosa, una novillada. Una novillada con utreros de Apus Aigua para el novillero madrileño Álvaro Seseña y el colombiano Felipe Miguel Negret y el limeño Pedro Luis. Es una novillada internacional. Estamos en México el domingo, día 12, en Guadalajara. También una feria muy importante. Con toros de Villa Carmela para Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio II. Y en Jerez, yo no sabía que había un Jerez. Yo tampoco. Y resulta que es un nombre compuesto. No me acuerdo ahora mismo cómo es el siguiente, pero es de la provincia de Jerez. Toros por definir. Toros por definir aún para Pablo Hermosa de Mendoza, Taricotón y Mario Sandoval. Y volvemos a Perú para el domingo, día 12, en la plaza tan preciosa de Hacho de Lima. Con toros de San Pedro y Paiján para Sebastián Castella, Emilio de Justo, que sustituye a Carietano y Roca Rey. Pues Roca Rey, que precisamente le van a hacer un homenaje importante, le van a condecorar, porque está paseando el nombre de su tierra por todo el mundo. Y además lo está haciendo muy bien. Y además lo apodera un vallisoletano que se llama Roberto Domínguez. Bueno, pues ahí estamos todos. Ya llevamos Valladolid también a Perú, igual que Roca Rey ha traído Perú al resto de ciudades. Y además hay otro Valladolid. En México. Ese sí, ese sí que lo teníamos controlado. Muy turística, por cierto. Sí, igual que Guadalajara y otros sitios. Pero Jerez, mira, pues lo apuntamos a la lista de sitios que compartimos. Lidia, un placer. Muchas gracias. Oír tu voz y que nos cuentes todas las semanas todos los acontecimientos que hay de festejos taurinos por el mundo. Encantada, Santos. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. En la redacción Lidia Veiga y en técnico de control y sonido, nuestro compañero Ángel de Jesús. Les esperamos la semana que viene. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.